En unos instantes arranca, levanta el telón la 28 edición del Festival de Cine de Medina del Campo. Un festival con muchísimas expectativas. Además, tenemos que recordar que cada año va teniendo más presencia, más peso en todos los festivales de cortometrajes. Así que si les apetece, síganos porque esto no hace más que comenzar. Bien, pues a punto está de que comience una nueva edición del festival y cada año a la inauguración asiste una persona que ha vivido desde el inicio de este festival, como es Carlos Pumares. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, lo cual dice lo mayor que soy ya, porque si esto lleva 28 años, quiere decir que yo tengo más. Carlos, cuéntanos un poco desde su inicio hasta hoy, cómo ha ido viviendo, cómo ha ido despegando el festival. Pues este festival tiene una grandeza que se llama Emiliano Allende. Yo creo que es su entusiasmo, su profesionalidad, porque este festival, al ser de cortos, los cortos trabaja un montón de gente, un montón de agradecimientos. Tiene más títulos de créditos que la Guerra de las Galaxias. Y los maneja bien, los trae, los lleva a un montón de gente. Ya quisiera, Can. Yo recuerdo hace muchos años, cuando Carlos Pumares tenía su espacio nocturno. Carlos, ¿ha cambiado mucho el cine de aquella época, este momento? ¿Estamos hablando ya de época de Antena 3? No, mira, el cine ha muerto, el cine ha terminado. Ahora la distracción es un teléfono. La gente cruza las calles a ver si uno de motos de Telepizza le arrolla, porque van cruzando calles dándole con el dedito, así, así, así. No, el cine ha terminado. Y encima, en algunas ciudades, por ejemplo esta, qué grande es el corte inglés que les deja películas para ponerlas. Porque las proyecciones digitales ha abaratado, ha abaratado mucho el cine y que ahora hay películas en todas partes. Porque, hombre, está anunciada por ahí, el estanque dorado, ya me dirá de dónde ha salido, de la biblioteca de alguien. Yo no sé, pero ¿cuándo veremos a Carlos Pumares como director? ¿Algún día? ¿Nunca? Nunca, porque yo tengo el título de director de cine por la Escuela Oficial de Cine. Es decir, sé hacer películas, pero en el cine español lo normal y en los cortos es no tener ni idea. Bueno, pues un año más nos encontramos con el subdelegado de gobierno que, fiel a la cita, pues está en la inauguración. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Cuarto año ya de aquí en la muy noble y fiel Villa de Medina. Bueno, ¿algún día más aparte de esta inauguración o va a venir por Medina o no? Hombre, suelo ser habitual de inauguración y clausura, pero si puedo escaparme algún día durante la semana, si las obligaciones y la ocupación habitual nos lo permite, pues oye, vendremos, vendremos, no cabe duda. Este es un magnífico festival, lo demuestra el montón de años que ya vaya funcionando. Yo creo que es muy buena idea el seguir trabajando en el ámbito de los cortometrajes. Esas películas concentradas que nos lanzan un mensaje cada vez mejor y yo creo que merece la pena no venir solo, como puede ocurrirme a mí, en la inauguración y en la clausura. El que pueda que venga todos los días. Yo sé qué tipo de cine le gusta a su delegado. ¿Qué tipo de cine le gusta? Bueno, pues yo soy bastante... ¿Policiaca? Bueno, tal vez en policiaca es la que menos le apetezca a uno después del trabajo, pero lo que sí que es verdad es una cosa. Bueno, pues yo creo que me gusta todo tipo de cine, desde el cine más social, político, que reivindica o el cine político, lo digo porque aquí estoy con mi amigo también, que también le gusta el cine político en ese caso, ¿no? ¿Te va a perdonar la prensa que saluden? Sí, sí, como no, como no, que haga falta, que guapa estás, chica. Tengo yo además sus entradas de usted. Ah, vale, bien, bien, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Luego ya hablamos. Muchas gracias. Bueno, estamos comentando que este año una cara nueva tenemos a Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ¿qué tipo de cine te gusta? ¿Queremos conocer un poco esa faceta? A mí me gusta todo tipo de cine, igual. Me encanta la cultura y me gusta mucho el cine español, además. Soy un aficionado al cine español y la verdad es que estoy encantado de asistir aquí a la inauguración de la Semana de Cine de Medina del Campo como uno de los más importantes actos culturales de lo que celebra Medina. Yo creo que es un orgullo pertenecer y ser de este pueblo, un pueblo con una tradición cultural tan importante como tiene Medina del Campo. Y además, también acompañado por este buen amigo que, como ha dicho, es el cuarto año que viene por aquí y que yo creo que tiene muy buenos gustos y además que seguro que le recibimos muy bien todos los años porque se lo merece, además, vamos. Yo no sé si va a haber una apuesta de una continuidad por el cine si Eduardo llegase a conseguir la alcaldía. Yo creo que las cosas que están bien no hay que cambiarlas, todo lo contrario, hay que potenciarlas. Y la Semana de Cine es un evento muy importante en el año cultural de Medina del Campo. Así que claro que vamos a mantenerla y vamos a potenciarla, por supuesto, porque todo se puede hacer mejor y desde el ayuntamiento, si llegamos, que llegaremos a gobernar, vamos a potenciar algo que está muy bien, repito, que es la Semana de Cine de Medina del Campo. Pues, candidato, su delegado, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues estamos acostumbrados a ver a Toño y a Félix muchas veces en las fiestas, en los eventos taurinos, como son nuestros encierros, pero también estamos en los encierros y estamos en el tema de la cultura con el cine. Toño y Félix, buenas tardes. Buenas tardes, no nos perdemos ningún evento, estamos en todo, nos gusta en todo. Bueno, más riesgo, más riesgo los taurinos, menos riesgo estas. Es importante para una localidad como Medina tener un festival como este, ¿verdad? Hombre, y te han asentado, y te han asentado. ¿Qué número hace ya? Ya ves, no, no, es importantísimo, no importa, muy importante. Y desde 28 años, muchos, muchos habéis estado aquí presentes, ¿eh? En casi todos. Pues casi todos, yo no sé si no debería decir todos porque la memoria nos falla, pero prácticamente todos, sí, y encantados de poder asistir y estar con nuestra gente y con la gente que nos quiere y queremos, claro. ¿Y en el profesional, cómo lleváis este 2015? Bueno, con Félix un poquillo fastidiado porque ha tenido un pequeño problema físico. Y estoy unictos, digo unictos, y hay que soportarlos. En fin. Bueno, pues el aspecto es fenomenal. Sí, no, y en cuanto... Porque lo ha dicho él, si no, ni nos damos cuenta. Sí, en cuanto pase un poco de tiempo, pues volveremos otra vez. Pero en el momento, cargando pilas. Cargando pilas y a disfrutar de la semana. Gracias. Gracias a vosotros. Teresa López, buenas tardes, alcaldesa de Medina. A inaugurar una nueva edición. ¿La vigésima octava? Sí, a inaugurarla, claro, como no puede ser de otra manera. Ya son tres años, creo, los que llevo inaugurándola y encantada. Me parece, ¿sabes lo que más me gustaba hoy de esto? Que el otro día, cuando la gente nos acompañó a Madrid, a la Sociedad General de Autores, que por primera vez iban miembros de las directivas de las asociaciones de vecinos, hoy estaba la gente en el ayuntamiento a decir que hoy también iban a venir, que les había encantado, que por primera vez sentían la semana. Y estoy feliz. Sí que es cierto que estamos notando el apoyo de muchas personas hoy para esta inauguración, políticos, que a lo mejor no estuvieron en la capital de España. Estamos en una época muy interesante, sí. Normalmente suelen estar, no suelen estar en Madrid, pero sí suelen estar aquí en Medina. Vienen mucha gente de todo el espectro político a acompañarse. Yo no sé, pero voy a preguntar cuál es el gusto de cine que tiene la alcaldesa. ¿Ese tipo de películas dónde están siempre los abogados o no? No, no, odio las películas de abogados que no se corresponden nada con la realidad y que hacen mucho daño a la profesión. Me gusta muchísimo el cine de suspense, el suspense psicológico este, cine de terror, muchísimo. En lo demás soy muy básica, vamos, el cine de autor, por ejemplo, pues bueno, pero me gusta mucho ir al cine a entretenerme y el cine de suspense y de terror me encanta. Yo me imagino que este año, bueno, pues es el último año de la legislatura, pero si llega usted a seguir la alcaldía, seguirá apostando por el cine, ¿verdad? Sí, además yo no hablo en un futuro hipotético, hablo en un futuro cierto. Estaremos el siguiente año apoyando la semana de cine, sí. Representando a la Diputación Provincial de Valladolid, nos encontramos con su vicepresidente, con Alfonso Centeno. Bueno, Alfonso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo no sé, pero creo que al ser usted alcalde de Olmedo, ¿también haría falta un festival de cine Olmedo o no? No, hay un festival magnífico en Medina y estamos encantados de los olmedanos acercarnos a Medina a este magnífico proyecto del Festival de Cine. Yo creo que es un espectáculo, yo creo que es algo muy consolidado, de un gran prestigio a nivel nacional e internacional y además en un proyecto donde la Diputación desde el comienzo pues hemos podido participar, ¿no? Hemos podido participar con ese premio que damos al corto ganador y que yo creo que es una magnífica experiencia, yo creo que es vivir la cultura de primer orden y sobre todo, como no, que un municipio como Medina pues sea un referente durante toda esta semana a nivel nacional. Sí, que llamó la atención esa apuesta, por ejemplo, de Diputación por todo lo que es la cultura. Hablamos de Medina en el cine, hablamos de Olmedo con su festival también de teatro. Bueno, yo creo que es su obligación, yo creo que la Diputación una de sus principales obligaciones es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia y que no cabe duda que también la cultura es una mejora de la calidad de vida y hay que potenciarla, hay que ayudarla entre todos porque ponemos al alcance de todos los ciudadanos grandes espectáculos como los que hoy vamos a poder ver aquí. Yo no sé qué tipo de gusto cinematográfico tiene Alfonso Centeno, ¿por dónde van ahí los gustos? Bueno, yo soy un poco de los de acción, de las películas de acción y sobre todo esas películas que cuando terminas de verlas ya no te vuelves a acordar de ellas, ¿no? Que disfrutas durante el momento que las ves pero que luego pasan al cajón de los recuerdos y al día siguiente puedes ver otra. Soy un gran amante del cine pero, vuelvo a decir, como una distracción, una gran amante de la distracción. ¡Gracias! ¡Gracias! Desgracias y todo nací Desgracias y todo nací Por verte la cara diera un dedito de mi manita y el que más faltita me quiera. Si quieres que te quiera me pones fiar... ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la gala de la inauguración de la vigésima octava edición de la semana de cine de Medina del Campo. Antes de dar comienzo se procederá al nombramiento de nuestra madrina del festival. Teresa Hurtado de Ori es un rostro habitual de la pequeña pantalla tras haber participado en series como Cuenta atrás, La señora, Bandolera y Ciegacitas, entre otras. En el cine destaca sus apariciones en Astronautas, Las Trece Rosas y Emilio Martínez Lázaro, que recibirá el Ruel de Honor en el festival este año, Pagafantas y no me pidas que te bese porque te besaré. Su vinculación con el cortometraje es también estrecha, habiendo protagonizado cintas como Identidad en la próxima parada y Meine Lieve. En el teatro ha participado en montajes como, entre otros, Las Cuñadas, La aplaudida la función por hacer sobre la obra de Pirandello o Yo me bajo en la próxima y Usted de Adolfo Marsillar. Teresa Hurtado de Ori es la madrina de honor de esta vigésima octava edición de la Semana de Cine y recibirá también el premio Salem Cosmetics, actriz mejor maquillada y peinada del cine español. Con todos ustedes, Teresa Hurtado de hoy. Gracias. Buenas noches, ante todo, quería darle las gracias al festival de Pirandello del Cato por contarme en Adolfo. Esto es un placer. Tengo una carta donde el festival quiere transmitir sus situaciones y los libros. Somos un animal terrible, los humanos, un animal muy feroz. Nuestra historia es una historia de guerras, una historia sin fin, una historia de locos. Partiendo de estas palabras, el fotógrafo Sebastián Salgado, junto a su hijo y el director, Tim Pérez, ha realizado la película que, como el nombre de La Sal de la Tierra, abrirá la gran bendita por la que transitará la Semana de Cien este año. Una película que encabeza el ciclo cosecha dorada, en el que podremos comprender bien las palabras que se han dado. Son películas en las que la soberanía, la violencia, los ambientalismos, las relaciones familiares y los derechos humanitutiles son puestas a disposición del espectador para su decisión de llegar. Películas que suman un puñado de grandes premios en los festivales nacionales y internacionales. Grandes obras que refuerzan la intención de descubrir la capacidad de un arte que se ha dado con creces el derecho a ser estudiado y valorado como fuente de riqueza para la educación puesta a servicio de los padres humanos. Estas películas son, además, el mejor compañero de viaje de los documentajes. Como todos saben, el objetivo del festival es encontrar aquí los cineastas que comienzan con el informado fresco y vivo del cuerpo. Aquello que van a ser los que siguen representantes del cine español en un futuro próximo. Buscamos, pues, una selección entre los mejores, con responsabilidad y criterio, al igual que debería hacerse con cualquier otro colectivo que nos represente en la sociedad. Viste Salgado que cada persona con una cámara frente al mismo paisaje es capaz de obtener un arte diferente. Esta misma propuesta es la concepción del festival. Cada espectador frente a la misma película es capaz de obtener una película diferente, que vista en conjunto multiplica su acción, poniendo en marcha un actor inagotable de creatividad. El Ayuntamiento de Media del Campo ha sido, desde el nacimiento del festival, un ejemplo de el curso y el joven. En la actualidad, además del curso para adultos, pone en marcha este año un taller de animación para niños y continúa con las sesiones naturales para colegios e institutos. Esta programación se complementa con el Maratón del Coraje y las proposiciones del barrio, pero este año se trata del tema del cine y el intermedio. Junto a las sesiones del auditorio, una programación alternativa ha invadido los lugares emblemáticos de la ciudad, como el Castillo de la Bota, que ha celebrado con sus palestinos sobre Nelson Wells, un homenaje en el centenario de su nacimiento. O el nuevo ciclo, las tardes del museo, en el que se han proyectado películas vinculadas a las millas artes. Una gran exposición, al de título Inestabilidad y Metamorfosis, toma como punto de partida el centenario de la publicación de la rueda La Metamorfosis, que capta, para proponer una selección de los libros que reflejan, como algunas estrellas del pop han identificado su carrera en torno al cambio permanente de identidad. El cuadro de honor del festival forman este año los actores Javier Gutiérrez y Barbara Lenin, la joven directora, la empresa Sarchís y el rol de honor Emilio Martínez Lázaro. El festival da gracias a todas las instituciones que han formado el tratamiento, el exterior de cultura, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid, además del traducirio de un millado de empresas nacionales y locales. Todos forman el sustento de un festival que recibe este año más que nunca el deseo de que al acabar la última competición, que al espectador, salga dispuesta a cambiar las palabras de salvado. Convencido de saber apreciar el cine para construir un mundo mejor. En nombre del festival y en mi propio, muchísimas gracias. Entrega el ROEL a nuestra madrina de este festival, a Teresa Hurtado de Ori, el delegado en Castilla y León de la empresa Salern Cosmetics, Álvaro Ruiz. Muchas gracias. La gala ha comenzado con la intervención de la soprano Andrea Jiménez, que ha interpretado el área lastia y upianga de la ópera Rinaldo de Händel, sobre un montaje de la película El Molino y la Cruz, que ha sido la primera proyección del festival, inaugurando el pasado día 4 el nuevo ciclo desde el Museo de las Ferias. Junta a la soprano hemos contado con la colaboración de la Escuela de Baile de Virtudes Hernández. A continuación vamos a dar paso a un breve resumen de los contenidos del festival. Música 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 La historia es la historia de guerra. 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 Antes de comenzar con las proyecciones, queremos presentarles a los miembros de los jurados que otorgarán los premios del festival, junto a los concedidos por las votaciones de todos ustedes. Comenzamos con el jurado de la historia de guerra. La historia es la historia de guerra. El jurado es la historia de guerra. La historia es la historia de guerra. la historia de guerra. Cuéntame cómo pasó con la historia de guerra. Alex Montoya. ha sido jurado en la historia de guerra. La historia de guerra. En 1999, Fernando Velásquez, Fernando Velásquez comienza su carrera como compositor de bandas sonoras. Sus primeros trabajos fue la historia de guerra. Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona. Buenas noches, Juan Antonio Bayona. 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 trabajó como corresponsal en España para, posteriormente, ocupar el cargo de directora de comunicación social en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Actualmente es corresponsal jefe para Europa de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, cubriendo temas culturales y sociales, como festivales de cine, exposiciones, presentaciones de libros y actividades gastronómicas. En mayo de 2013 recibió el premio de mejor corresponsal extranjera que otorga el Club Internacional de Prensa. Diego Rodríguez Blázquez es productor cultural y distribuidor cinematográfico, además de director y productor de citas y encuentros como el Festival Márgenes, la muestra itinerante de cine español en ruta, el Festival Visual Cine Novísimo o la muestra itinerante Mujeres de Cine. Además, Diego Rodríguez es programador en otros festivales y actualmente ocupa el cargo de presidente de Filmat, coordinadora de festivales de Madrid, así como miembro de la Junta Directiva de la Unión de Cineastas. Y Naira Sanz Fuentes, directora, guionista, montadora y productora, durante dos años reside en Nueva York, ciudad donde comienza a trabajar allí producciones cinematográficas. A su regreso a España creó la productora Renoceronte Films, enfocada a la autoproducción de trabajos cinematográficos y a desarrollar proyectos culturales. En la actualidad, cuentan su filmografía con cuatro fotometrajes de ficción, premiados en numerosos festivales, así como una gran participación en cintas nacionales e internacionales. Ganó el Premio Precolombino de Oro en el Festival Internacional de Cine de Bogotá. Gracias. 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 El jurado del Certamen Nacional de Videoclips está compuesto por Jesús Ordobás. En 1974 ya escribía de forma habitual en publicaciones musicales como AU, OZONO o Disco Express. Desde 1979 se convierte en director del Espacio Diario Pop de Radio 3, centrado en la actualidad de los géneros de pop y rock alejados de las listas de éxitos. Está considerado uno de los principales impulsores del movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición española denominado Móvida Madrileña. Ha colaborado en varios periódicos y revistas y también ha publicado diversas obras como Bob Dylan, quien mató a Jimi Hendrix, historia de la música pop española por siniestro total. Recientemente Ordobás ha publicado el libro El futuro ya está aquí. Mariam Grande, apodada a la Lunares, empieza su trayectoria como directora de casting y comienza a trabajar en un principio en el mundo de la publicidad con productoras, pero sus ganas de trabajar la llevan al microteatro con grandes de la escena como Quique Maillo, Sonia Sebastián o Daniel Jancot. Comienza también a participar en cortometrajes de realizadores noveles. Poco a poco, la Lunares consolida su carrera. Su última colaboración en cortometrajes fue con Aquel no era yo, cinta de Esteban Crespo, que se lanzó con el Goya el mejor cortometraje de ficción y premio especial del jurado también en la semana de cine de Medina. Y por último, Óscar Sarmiento ha desarrollado proyectos de ficción independientes. En la actualidad es responsable del blog de Radio 3 Arrienda Suelta, un espacio especializado en el formato videoclip. En 2006 se encargó de coordinar el libro DVD, Eclectia, un panorama de videoclip nacional contemporáneo, una publicación que reivindicaba la figura del realizador de clips en España. En Televisión Española es productor de informativos y se ha encargado de organizar eventos como la transmisión de Rock in Rio en 2008 o el Festival Canal Rock de Guadalajara. Bueno, pues está muy bien que haya un apartado dedicado a los videoclips. Es un arte que hoy en día realiza muchísima gente porque es muy sencillo hacer videoclips con una canción. Coges unos cuantos amigos, una cámara y haces un videoclip. Está tirado. Y sin embargo, hay videoclips que con esos medios son maravillosos. Los podéis ver en Youtube, en Internet y es estupendo que se hayan presentado aquí unos cuantos videoclips y los podréis ver mañana en el Bar Lobán junto a nosotros. Y después podemos estar bailando hasta que nos dejen por la noche. O sea que mañana habrá un buen fin de fiesta con videoclips y buena música. Y gracias al festival por haberme apartado a esta música, a la música pop y a la imagen, y a los actores, actrices y generadores de esta forma de arte tan sensacional y que todos conocéis. Muchas gracias. Además de estos jurados, la semana cuenta con el jurado de la sección La Otra Mirada, compuesto por alumnos de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El festival cuenta también con un jurado senior. Los alumnos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes serán un año más los encargados de conceder el premio La Imagen de la Historia. Continuando con la iniciativa puesta en marcha en la pasada edición, el festival distinguirá el cortometraje y largometraje que mejor reflejen los valores sociales y humanos. El jurado para conceder esta mención está formado por 60 personas pertenecientes a los municipios que componen la Bancomunidad Tierras de Medina. También por segunda vez, el premio al mejor cortometraje de Castilla y León será concedido por un jurado compuesto por Fernando Rezosa, Estefanía Galeote, Santiago del Campo, Francisco Jiménez y Javier Solana, pertenecientes a los medios de comunicación locales. Y ahora comienzan ya las proyecciones de esta XXVIII edición del festival con los estrenos absolutos de los proyectos vencedores de la pasada edición. Hablamos de los últimos días del cine de Chris Downs y yo presidenta de Arantxa Echevarría. Vamos a conocer durante los próximos minutos a cada uno de los equipos de estos cortometrajes y en primer lugar recibimos en el escenario al equipo de los últimos días del cine. Gracias. 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 Yo a este festival, a Canal Plus, a la Diputación de Valladolid y al Ayuntamiento de Medina, les debo un apoyo incondicional y un empuje grande a mi carrera. No sé dónde están, pero admirados y queridos Emiliano Allende y Eduardo López, luchadores, valientes, inspiradores hombres de cine. Gracias de parte de todo el equipo. Para hacer este corto, he tenido la suerte de contar con un equipo de unas 60 personas, creo, más o menos. Gracias. Cada uno ha dibujado su talento, su experiencia y su alma en este lienzo que vais a ver hoy. Nombro a solo algunos, Juan Luis Cabello, es nuestro aire de foto. Es magnífico iluminador de sueños, Eneco López, nuestro montador, que es la gran sabiduría de este corto. Y Carlos Caños, que estás ahí detrás, te oído, eres una bestia como actor y como persona. Es un honor contar con el que considero el mejor actor de España. Ingrid Rubio, que hoy no ha podido venir, ha sido un verdadero placer dirigirla. Su profesionalidad, mi entusiasmo, me han dado la vida y le han dado el alma a este proyecto. Olga Lamán, tu espontaneidad y tu frescura son y serán la luz de esta obra. Y creo que salgan aquí conmigo, son los otros dos padres de este trabajo, ellos saben quiénes son, que lo acompañaron desde sus inicios y no lo soltarán hasta que cerremos después de la distribución. Rafa Rojas, inmenso actor, productor y gran amigo. Ana Carrera, productora y líder indiscutible de este viaje en Estados Unidos. Gracias. Os lo digo, es mi privilegio poder hacer cine con vosotros. A mi novia Marta, que está ahí, que me quiere y me aguanta, gracias por el apoyo y el cariño. Cuando era pequeño, mi familia me llevaba mucho al cine. Hoy mi madre, mi padrino y mi tía Teresa están aquí y yo quería agradecerles que me llevaran a esas salas mágicas de Madrid, donde la luz iluminaba pantallas que me divertían, me emocionaban, me entristecían y me enamoraban. Íbamos a los Cine Renoir de Cuatro Caminos, al Bogart, al Real, al Palacio de la Música, a los Luna, a Novedades, al Chano. Los últimos días del cine es un pequeño homenaje a esas grandes salas que llenaron mi vida de innumerables sueños. Es un homenaje a esas salas que llenaron mi vida. Gracias. Y a continuación recibimos al equipo del segundo de los cortometrajes que estrenaremos hoy en tan solo unos minutos. Rogamos que suban al escenario el equipo de Yo Presidenta. Gracias. Yo soy la de la comedia. Bueno, antes de nada deciros que para nosotros es un placer inmenso estar aquí, que hemos estado concursando, ¿verdad Pilar? Unas cuantas veces y no veas lo que mola abrir la gala. Estamos muy nerviosos, yo sí, ellos no. No lo han visto. Y solo deciros que el cortometraje va sobre el momento político que estamos viviendo, que es un pepado baso en la risa, porque si no sería increíble. Y sobre qué pasaría si alguien normal, uno de cualquiera de nosotros, fuera elegido presidente al azar. Una chica en paro, pues alguien como Sabrina Prado. Y entonces una cosa que era muy entrañable, pero no hemos podido conseguir escribir a Chuslán Preave, porque teníamos a María, que es el futuro del Cielo Español y ya lo veréis. Tenemos a Sabrina, que es el presidente, y bueno, va a dar mucha, mucha guerra esta gente. Y luego tenemos a Chus, que es el futuro también, ¿sabes? Esa mujer le queda puerta para el rato y no podía venir. Solo dar las gracias a mi equipo, que tengo el mejor equipo de toda España. Ya, claro, sabéis que os quiero y nos lo pasamos bombarradándolo y ojalá cuando terminemos haya que huir con la favorita. Porque no se ha reído ni Dios. Si os reís, no lo ha decidido. Si entró al público, ¿vale? Y quiero que abren ahora ellos, porque es más importante los actores que los directores. Gracias. ¿Habéis visto cómo esperan? Yo solo quiero decir que gracias por mi profesora de teatro, que me ha ayudado a... ¿Qué te ha llamado? A... ¿Qué te ha llamado? Bien. ¿Tiene una de las 10? Bien. ¿Tiene una de las 10? Sí. Gracias. Hola, buenas noches. A mí me gustaría agradecer al presidente de la Comunidad de Campo, a la gente que hace esto más posible y hace posible más proyectos como el mío, como el de Cris. Y, bueno, agradeceros a todos por estar aquí y espero que lo paséis tan bien viendo el corto como yo me lo pasé al momento. Y gracias. Muchas gracias y que vamos a ver. Aplausos. Solo una cosa, ya que Pepe es respeto, decirle que es un grandísimo actor, la misma que hicimos juntos, me lo pasé muy bien. Y dar las gracias al pueblo de Medina, porque habéis salido medio pueblo por aquí, en el corto os vais a reconocer. Y otra cosa, es el cumpleaños de la presidenta, de Sabrina. Y me gustaría que le cantáramos el cumpleaños feliz, ¿no? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Los cortometrajes sabemos que hay ganas, pero antes del estreno y para hacer efectivo lo establecido en las bases del certamen, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Alfonso Centeno Trigos, a la entrega del cheque. Gracias. Gracias.